La historia de EO es una historia ya larga. Yo fui el primer presidente que tuvo esta asociación, estuve en el cargo durante ocho años y pienso que luego, bueno, durante estos ocho años se hicieron cosas muy, muy interesantes, que era unificar y aglutinar a todos los empresarios del sector, o una gran mayoría. Luego hemos tenido dos magníficos presidentes sucedidos, que han sido Salvador Alzina y, posteriormente, Mariano Llanas. Y nuevamente, bueno, se ha requerido, de alguna manera, me han requerido otra vez como presidente, bueno, quizás porque guardaban un buen sabor de mí o quizás porque no había nadie más que quisiera serlo, ¿no? Pero, bueno, en realidad yo he aceptado este cargo porque creo que es un momento, un momento difícil, un momento difícil de la economía y también del sector y creo que con la participación de un equipo ejecutivo que hemos creado, después de mi presidencia, tenemos planes muy importantes, planes muy importantes y hoy en esta situación se necesita el máximo de unión y el máximo de objetivos comunes para el sector. Bien, en la Junta Directiva, es una Junta Directiva amplia donde están todos los subsectores representados, o sea, me refiero a gafas, maquinaria, lentes y lentes de contacto, estamos todos representados allí, es una Junta con una cierta continuidad, diríamos que aglutina también a los antiguos presidentes, tanto Alzina como Mariano, están también en esta Junta y quizás la novedad, la novedad más importante es de que hemos creído que en este momento, en este momento concreto, que hay que dinamizar mucho y también darle respuestas al asociado, debemos de tener un comité ejecutivo, un comité ejecutivo muy dinámico y este comité, esta sería la diferencia con otras juntas que hemos tenido en la asociación. Este comité ejecutivo tan dinámico tiene unos objetivos, nos hemos marcado unos objetivos y unas responsabilidades concretas. Lo formamos, este comité ejecutivo, Salvador Alzina, que sería el responsable de afiliación, Ignacio Carretero, de Silhuet, que también ha tomado el reto junto con este comité ejecutivo de relanzar y profundizar en lo que sería la EO y Ignacio Carretero, su misión será la comunicación, la comunicación tanto interna como externa de la asociación, y por último tenemos a Sergio Noguera, que su cometido más importante es las estadísticas sectoriales. Optin en estos momentos tiene su estrategia, es evidentemente el mercado internacional, en esos momentos estamos en más de 60 países, participamos en 5 o 6 ferias internacionales, acabamos de regresar del Brasil, donde hay unas buenísimas perspectivas, es un país que está en crecimiento, pero no estamos en ningún país o en casi ningún país directamente, o sea, no lo vivimos, vivimos a través de nuestros distribuidores. Lo que te puedo decir de nuestros distribuidores es que son fieles a nuestras marcas, a las marcas que les hemos vendido, son fieles a la moda española, caramba, y nuestra moda es una moda competitiva, competitiva con los fabricantes italianos o los fabricantes franceses. Bueno, nosotros representamos la moda española, la moda española en bastantes licencias, desde Agatha Ruy de la Prada, Roberto Berino, Victorio Luquino, Adolfo Domínguez, Zerman Bassi, o sea, tenemos un pool de marcas importantes y lo que nos sucede es de que en algunos países vendemos una o dos marcas, se trata de encontrar más distribuidores, 60 países ya es un volumen importante, pero se trata de que en estos países no esté distribuida una sola marca, estén distribuidas dos, tres, cinco o todas, y a partir de aquí esto se puede hacer con un solo distribuidor o se puede hacer con varios distribuidores. Ese sería el objetivo, profundizar en la relación con nuestros distribuidores y crear de nuevos. Yo pienso que el corto plazo es seguir en la situación actual y se trata de que en la situación actual debemos hacer las cosas muy bien. No debemos, el mercado es el que manda y la demanda es la que manda, pero debemos hacer un esfuerzo para dar valor añadido. Si no, vamos a arruinar, si no hacemos esto, arruinaremos al sector, vamos a convertir las ópticas y el cuidado a la visión en un acto honorable, que es ir al supermercado, es muy honorable, pero no es esto. Yo pienso que hoy debemos de trabajar a corto, medio y largo plazo en que el consumidor vuelva a valorar su cuidado a la visión y productos con valor añadido. Y sobre todo el valor añadido, me refiero a los productos con una marca detrás, una marca implica investigación, implica diseño, implica calidades, calidades contrastadas, implica fabricaciones honestas, implica toda una serie de cuestiones. Cuando tenemos un producto de un bajo o bajísimo precio, yo diría que todas estas garantías que debe de garantizar una marca, porque hay una persona o una institución detrás, esto queda un poquito en el aire y se puede dar o no se puede dar, pero no hay la garantía de que estén todos estos parámetros cubiertos. Con lo cual, yo lo que preveo a corto plazo es que la situación económica no va a cambiar, con lo cual vamos a tener una situación de consumo y de trabajo parecida, pero debemos de darle este punto, este punto de valor añadido. Y con esto, pienso que el sector, en pocos años, puede relanzarse muy potentemente. Gracias.